Bienvenidos a SIPI, un día más de entrenamiento, empezamos a mover las piernas, elevando las rodillas, moviendo los brazos. Eleva tus rodillas, eleva tus brazos. Perfecto. Muy bien, empezamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Lleva tu pecho y alarga tu espalda, empieces lateral y regresas, venga. Perfecto, vas lateral y regresas, SIPI. Muy bien. Venga, hacia adelante, vuelve las piernas. Excelente. Vamos, regresas. Para tus pies, empieza a bajar la cadera, sentadilla, flexiona y empuja. Venga, mirada hacia adelante, sienta. Sigue igual. Flexiona, hunde cadera, eleva tu pecho, alarga tu espalda y mirada hacia adelante. Sienta y empuja. Perfecto. Sigue trabajando igual. Ahora, vas a hacer una sentadilla, vas a caminar con las manos, vas a hacer una plancha y vas arriba. Venga. Vamos, sentadilla. Plancha y caminas. Sigue trabajando de la misma manera. Aprieta, aprieta tus abdominales y regresas arriba. Venga, SIPI. Excelente. Haz una línea con tu cuerpo. Vamos. Larga tu espalda. Último segundo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Venga. Muy bien. Primer movimiento, SIPI. Vamos a correr hacia adelante y hacia atrás. Tocando el piso. ¿Ok? Bajando la cadera. Recuerda, tenemos recuperaciones activas. Es opcional. Podemos tomarlas o no. Tú decides. ¿Ok? Entonces, nuestra recuperación activa, ¿cuál va a ser? Sobre punta de pie. Abre. Abre. Cierra, cierra. ¿Ok? Mantiene la mirada hacia adelante y arrancamos. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Adelante y atrás. Toca el piso. Venga, baja la cadera. Flexiona, mirada hacia adelante. Venga. Tocando la cadera, mirada hacia adelante. Sientas y regresas. Vamos. Hunde. Hunde cadera. Mirada hacia adelante. Levanta tu pecho y alarga espalda. Venga, diez segundos más. Venga, SIPI. Vas y regresas. Flexiona y empujas. Continúa. Tres, dos, uno. Abre, abre, cierra, cierra. Sobre punta de pies. Venga. Perfecto. Recuperación activa. Venga. Vamos, 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 vamos. Mucha movilidad. Levanta tu pecho. Segundo movimiento escaladores. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Venga. Arranca. Arranca la espalda. Mirada hacia adelante. Excelente. SIPI. Continúa. Vamos, 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 vamos. Recuerda, la intensidad tú la decides. Puede ser baja o alta. Mantén el abdomen contrario en todo momento. Diez segundos más. Continúa. SIPI. Sigue trabajando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos arriba. Recuperación activa. Excelente. Sobre punta de pies. Baja ligeramente la cadera. Siguiente movimiento. Solo trabajas. Una pierna derecha o izquierda. Elevación de rodilla con desplante. En tres, dos, uno. Arranca. Venga. Arriba y regresas. Subes y bajas. Vamos. Pierna. Relevas. Empujas. Y flexionas. Continúa. Vamos. Arriba y abajo. Vamos, vamos, vamos. Veinte segundos más. Sigue trabajando. Perfecto. Diez segundos más. Que tu rodilla no rebase la punta de tu pie al bajar. Eleva y regresa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abre, abre. Cierra, cierra sobre la punta de pies. Venga. Excelente. Mucha movilidad. Perfecto. Cambiamos de pierna. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Arranca. Venga. Subes y bajas. Elevas rodilla. Paso largo atrás. Elevas tu pecho y alarga tu espalda. Excelente. Excelente. Hasta arriba. Que tu rodilla no rebase la punta de tu pie. Estabiliza apretado tus abdominales. Venga. Perfecto. Veinte segundos más. Continúa. Vamos. Utiliza tus brazos también. Bien. Diez segundos así. Continúa. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Sobre punta de pies. Venga. Mucha movilidad en tus piernas. Mueve los brazos. Mueve las piernas. Quinto movimiento lateral. Tocas el piso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Baja la cadera. Venga. Hacia adelante. Flexionas. Y arriba. Eleva tu pecho. Expide tus piernas. Y controla el movimiento. Vamos. Excelente. Veinte segundos más. Continúa. Vamos. Vamos. Quince segundos. Sigue trabajando. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recuperación activa. Sobre punta de pies. Abre, abre. Cierra, cierra. Venga. Vida hacia adelante. Movilidad en los pies. Eleva tu pecho. Y en el lado de tu espada. Muy bien. Sentadilla pulso. En tres. Dos. Uno. Arranca. Solo rebota. Cadera atrás. Eleva tu pecho. Mirada hacia adelante. Flexiona y pulsa. Perfecto. Rebota. Rodillas ligeramente hacia afuera. Mirada hacia adelante. Excelente. Veinte segundos más. Continúa. Excelente. Excelente. Extreme. Extreme. Que tus rodillas no rebasen la punta de tus pies. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abre, abre. Cierra, cierra. Venga. Sobre punta de pies. Sipi. Vamos. Por el séptimo movimiento. Vas a hacer una plancha. Y vas a tocar tus hombros sin mover tu cadera. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Posición de plancha. Manos por debajo de tus hombros. Que no se mueva la cadera. Eso. Baja la cadera. Hace una línea con tu cuerpo. Continúa. Venga. Venga. Excelente. Vamos, 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 vamos. Diez segundos más, Sipi. Continúa. Venga. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Recupera. Recupera. Recuperación larga. Tienes un minuto, Sipi. Venga. Hidrátate. Listo, Sipi. Ya tenemos los siete movimientos. Ya sabemos cómo vamos a trabajar. Vamos sobre la misma línea. ¿Listos? Iniciamos. Primer movimiento. Corremos adelante y atrás. Aprovechamos el espacio que tenemos para desplazarnos. Listo, Sipi. Prepárate. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Venga. Adelante. Y atrás. Toca el piso. Flexiona. Perfecto. El espacio que tienes para desplazarte, aprovechalo. Ve adelante y atrás. Vamos. Venga. Sienta. Mira hacia adelante. Ponte tu cadera. Lleva tu pecho y alarga tu espuma. Flexionas. Tocas el piso. Lo más adelante y lo más atrás que puedas. Venga, 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 venga. Venga, diez segundos más. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arranca. Abre, abre, cierra, cierra sobre el punto de pies. Venga. Recuperación activa. Excelente. Mueve las piernas. Mánica al piso. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Escaladores. Venga. Rodillas en dirección de tu pecho. Manos por debajo de tus hombros. Y acelera. Venga, venga. Veinte segundos. Diez segundos más. Veinte segundos más. Mirar hacia adelante para alargar tu espalda y alinear tus vértebras. Manos por debajo de tus hombros. Aprieta tus abdominales y controla el movimiento. Sí, igual. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuperación activa. Vamos. Adelante y atrás. Tocando el piso. Perdón. Abre, abre, cierra, cierra. Recuperación activa. Venga. Mucha movilidad en las piernas. Tocando el piso. Perfecto. Elevación de rodilla. Desplante largo. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Venga. Subes y bajas. Que tu rodilla no rebase la punta de tu pie. Busca profundidad. Pecho arriba, espalda recta. Punde y regresa. Eleva la rodilla. Veinticinco segundos más. Continúa. Subes y bajas. Mueve las piernas. Eleva si hundis. Diez segundos. Continúa. Vamos, vamos, vamos. Mueve los brazos para estabilizar. Recuerda. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abre, abre, cierra, cierra. Sobre punta de pies. Excelente. Mantén un ritmo en la recuperación activa. Quien no baje ese ritmo, esa intensidad. Eso. Abre, abre, cierra, cierra. Y cambiamos de pierna. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Venga. Paso largo. Arriba y abajo. Utiliza los brazos. Subes y flexionas. Cuidos. Perfecto. Treinta segundos más. Continúa. Eleva tu rodilla. Mirada hacia adelante. Mueve las piernas. Veinte segundos. Continúa. Vamos, 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 vamos. Tien segundos. Tiene trabajando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abre, abre. Cierra, cierra. Sobre punta de pies. Venga. Perfecto. Perfecto. Mueve las piernas. Más movilidad. Laterales, tocas el piso. En cinco, cuatro, tres, dos. Arranca. Venga. Vamos. Igual. El espacio que tienes, aprovechalo. Desplázate. Recuerda, vamos intercambiando brazo. Derecha. Después izquierda. No siempre el mismo brazo. Venga. Continúa. Veinte segundos más. Mirada hacia adelante. Sigue igual. Sigue igual. Quince segundos. Vamos a sentir. Ponte la cadera. Flexiona hacia arriba. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abre, abre. Cierra, cierra. Sobre punta de pies. Excelente. Más movilidad. Más velocidad. Sentadilla pulso. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Venga. Baja la cadera. Eleva tu pecho. Alarga tu espalda y rebota. Exprime piernas. Mirada hacia adelante. Rebota grande. Treinta segundos más. Continúa. Venga. Sigue igual. Vamos, Enrique. Vamos, Enrique. Flexiona. Veinte segundos. Continúa. Continúa. Sigue. 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 Estime piernas. Diez segundos. Sigue trabajando. Cinco, cuatro, tres, dos. Recuperación activa. Abre, abre. Cierra. Cierra sobre punta de pies. Venga. Perfecto. Manos en el pincho. Toque de hombros. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Que no se mueva la cadera. Mantente recto. Mantente firme. Toca tus hombros. Derecha, izquierda. Controla. Perfecto. Haz una línea con tu cuerpo. Estabiliza apretando tus abdominales. Venga. Controla. Veinte segundos más. Sigue trabajando. Así, Pi. Excelente. Diez segundos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos. Dos, uno. Recupera. Venga. Híbrate. Recuperación larga. Un minuto. Perfecto. Llegamos justo a la mitad. Seguimos sobre la misma línea. ¿Cómo vamos a subir la intensidad? ¿Buscando hacer más repeticiones o parando menos? Seguimos con los mismos movimientos. ¿Listos, Asipi? ¿Cómo vamos? Venga, perfecto. Bien. Entonces, primer movimiento. Corremos adelante y atrás. ¿Listos? En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Corremos. Tocamos el piso. Adelante y atrás. Preciona. Baja la cadera. Y nada hacia adelante. Vamos. Adelante, atrás. Hunde, toca y regresa. Vamos, 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 vamos. Aprovecha el espacio que tengas para desplazarte. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuperación activa sobre el punto de pies. Tres, abre y cierra. Mucha movilidad. Recuerda, mantén un ritmo. Escaladores. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Rodillas en dirección del pecho. Apreta tus abdominales. Hace una línea con tu cuerpo. Continúa enseguida. Venga, 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 venga. Alarga y controla. Excelente. Vamos, 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 vamos. Diez segundos. Continúa. Diez segundos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuperación activa. Abre, 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 cierra, cierra. Sobre punta de pies. Venga. Movilidad. Pecho arriba, mirada hacia adelante. Elevación de rodillas donde desplante. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Arranca. Y además, ejercicios frente a hacer elíptica. ¿Cómo lo ve usted? Sí. Otro tipo de, digamos, de rutina. ¿Por qué? Seguirá. 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 Si hay alguien con un micrófono puesta. Diez segundos más. Continúa. Arriba y abajo. Diez segundos más. Continúa. Pasó largo atrás. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuperación activa. Venga. Perfecto. Sobre punta de pies. Continúa. Más movilidad en las piernas. Cambiamos. En cinco, cuatro, tres, dos. Arranca. Venga. Eleva cada vez más tu rodilla y que el paso sea más largo. Exprime. Mueve los brazos para tener movilidad. Perfecto. Ahora. Al darle el paso atrás, igual intenta ir hacia abajo. Un desplante profundo. Que tu rodilla vaya en dirección del piso. Veinte segundos más. Así. Continúa. Exprime tus glúteos. Estabiliza y aprieta el abdomen. Diez segundos más. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abre, abre. Cierra, cierra. Sobre punta de pies. Venga. Perfecto. Mucha movilidad. Diez segundos. Continúa. Lateral. Toca el piso. En cinco, cuatro, tres, dos. Arranca. Flexiona. Mirada hacia adelante. Eleva tu pecho. Abajo y arriba. Excelente. Vamos, 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 vamos. Pute la cadera. Veinte segundos más. Continúa. Flexionas. Y arriba. Diez segundos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abre, abre. Cierra, cierra. Sobre punta de pies. Perfecto. Recordas tu sexto movimiento. Sexta y expulso. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Rebota. Rodillas ligeramente hacia afuera. Elevas tu pecho y alargas tu espalda. Mirada hacia adelante. Continúa. Treinta segundos más. Exprime. Continúa. Continúa. Veinte segundos más. Así. Grava los pies en el piso. Diez segundos. Sigue trabajando. Sigue exprimiendo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abre, abre. Cierra, cierra. Sobre punta de pies. Venga. Movilidad, movilidad, movilidad. No dejamos de entrenar. Perfecto. Manos en el piso. Toque de hombros. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Haz una línea con tu cuerpo y no te muevas. Perfecto. Alinea tu cuerpo. Toca tus hombros. Alarga tu espalda. Controla y controla. Recuerda. Mira ligeramente hacia adelante. Para alinear tu espalda. Aprieta tus abdominales. Estabiliza de esta manera. Perfecto. Muy bien, Enrique. Muy buena intensidad. A gusto. Excelente. Diez segundos más. Continúa. Cinco, cuatro, tres, dos. Recupera. Recupera. Venga. Excelente. Respira. Narizala. Listo. Así, fíjate. Última vuelta. Mismos siete movimientos. Recuerda. La intensidad va a ser más alta. Parando menos o buscando hacer más repeticiones. ¿Ok? Si identificaste la intensidad en la que estás entrenando y te sientes cómodo, sigues por la misma línea. ¿Listos? Entonces, empezamos con primer movimiento. Corres adelante y atrás. Tocas el piso. Repárate así, fíjate. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Corres adelante y atrás. Toca el piso. Recuerda. Aprovecha el espacio que tengas. Hasta más adelante y más atrás cada vez. Venga. Continúa. Funciona uniendo la cadera. No lo olvides. Va con tu mano derecha. Después con tu mano izquierda. Muy bien. Vamos cambiando de brazos. Vamos, vamos, vamos. Toca el piso. Baja intensidad. Solo puedes ir adelante y flexionar ligeramente. Si no, inclínate. Continúa. Diez segundos más. Sigue trabajando. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Abre, abre y cierra, cierra sobre punta de pies. Vamos, 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 vamos. Acelera, acelera. Escaladores. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Rodillas en dirección del pecho. Alinea tu cuerpo y alarga espalda. Mirada ligeramente hacia adelante. Alinea tus vértebras. Mira hacia adelante. Perfecto. Aprieta abdominales y controla. Veinte segundos más. Puedes empezar a acelerar un poco más en los últimos segundos. Vamos, vamos, vamos. Busca un mejor ritmo. Diez segundos. Continúa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos arriba. Recuperación activa. Mueve las piernas. Continuo, continuo, continuo. Excelente. Elevación de rodillas. Desplante. Paso largo atrás. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. Eleva. Y hunde. Ve abajo. Eleva. Y hunde. Un poquito más de amplitud a tus movimientos. Treinta segundos más. Continúa. Subes y bajas. Flexionas y estiras. Veinte segundos. Así, continúa. Venga, venga, venga. Diez segundos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuperación activa. Abre, abre, cierra, cierra. Sobre punta de pies. Vamos. Cambiamos de pierna en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca, venga. Subes y bajas. Flexionas y embujas. Perfecto. Trata de elevar un poco más tu rodilla. Ir más, e ir más abajo. Venga, mueve los brazos para estabilizar e involucrar más músculos del cuerpo. Recuerda, entre más músculos del cuerpo, incluye hasta tu entrenamiento, la quema calórica es mayor. Diez segundos. Vamos. Sigue trabajando. Controla en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuperación activa. Abre, abre, cierra, cierra. Sobre punta de pies. Venga. Laterales en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca, venga. Flexiona. Hunde la cadena. Abajo y arriba. Vamos, 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 vamos. Excelente. Cada vez más amplio. Cada vez más largo. Veinte segundos. No dejes de hundir tu cadera y de tocar el piso. Quince segundos más así. Diez segundos. Sigue. Perfecto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recuperación activa. Venga. Que no baje la intensidad. Así, pi. Vamos por los dos últimos movimientos. Excelente. Sigue abriendo y cerrando. Diez segundos. Continúa. Senta y apulso. Cinco, cuatro, tres, dos. Arranca. Flexiona. Baja la cadena. Mira hacia adelante. Hunde y exprime. Treinta segundos más. Recuerda que tus rodillas no rebasan la punta de tu pie. Tienes que sentir el trabajo en los cuadriceps y en los glúteos. Veinte segundos más. Continúa. No dejes de entrenar. Vamos, 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 vamos. Diez segundos. Sigue trabajando. Continuando. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Abre, abre. Cierra, cierra. Sobre punta de pies. Vamos. Posición de plancha. Manos por debajo de tus hombros. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arranca. No olvides hacer una línea con tu cuerpo. Perfecto. Que no se mueva la cadera. Aprieta tus abdominales. Excelente. Treinta segundos más. Continúa. Continúa. Recuerda, es el último movimiento. No paramos. Hasta el último segundo lo aprovechamos. Veinte segundos. Vamos, equipo. Ven así, sigue controlando. Diez segundos más. Alarga tu espalda. No pierdas la técnica. No pierdas postura. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Recupera. Recupera. Así, inhala y exhala. Conecta tu respiración con tu cuerpo. Y bajamos. Ritmo cardíaco. Soltamos. Vamos. Mucha atención. Pierna derecha estirada. Izquierda flexionada. Y vamos por la punta de tu pie. De tu pierna derecha. Venga. Recuerda, izquierda flexionada. Derecha estirada por completo. Alarga su espalda y jalas desde la punta de tu pie. Cambiamos de pierna. Venga. Muy bien. Separamos pies. Intentamos tocar la punta de los pies. Tres. Estira. Alarga. Venga. Vamos abajo. Sin pulsar. Sin pulsar. Vamos a ver. Aguanta abajo. Muy bien. Cerramos pies. Ponemos las rodillas. Los codos en las rodillas. Y empujamos hacia el techo. Estiramos. Venga. Estiramos la espalda. Vamos arriba y abrazamos las rodillas. Venga. Abraza arriba. Perfecto. Cambio de pierna. Vamos arriba. Perfecto. Elevamos codos y soltamos lado a lado. Muy bien. Asipi. Inhala profundo. Exhala. Una vez más. Inhala profundo. Exhala. Y aplausos para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Augusto. Gracias, Javier. Gracias, Santiago. Gracias. Excelente día a todos. Gracias. Excelente inicio de semana. Buen día. Cuídense. Gracias. 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 Gracias por ver el video.